Vestido del sol El sol que trae sus ramas, hojitas de luz, despertará una mañana En un pueblo azul, azul de magia grande El aire será y una canción palpitante Tus brazos tendrán agua aguita del cielo, bajando vendrá Ángel de luz, brillo del sol, estrella y pan Olor de cerro en tus ojos, tu jul pintará la pachamama En un pozo te recibirá Recibirás en tus brazos la miel maternal Paloma dulce de luna, arroyo y cristal Cristal que nace en la tierra, profundo de amor Cuando la noche se sienta, se abre la flor Una guaguita del cielo, bajando vendrá Ángel de luz, brillo del sol, estrella y pan ¡Bravo! 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 ¡Bravo!